muy buenas a todos bienvenidos a franzo mora games vamos a acabar con la horda chemun la primera horda del juego que nos enfrentamos vamos a hacerlo de manera fácil y sin exponernos con unos trucos y varias acciones muy concretas que serán decisivas para terminar prácticamente con toda la horda sin problemas y lo desglosaremos en tres fases claves ahora lo diré exactamente dónde vamos a tener que realizar estas acciones pero mientras la horda baja para concentrarse en un lugar concreto tendremos o tendremos la posibilidad de rearmarnos y vamos a hacerlo vamos a suministrarnos bien con todo tipo de utensilios objetos para fabricar luego los cócteles molotov nuestras también la munición de nuestras armas fijaros aquí una de ellas vamos a colocar este explosivo aquí en este bidón porque vamos luego a forzar a que la horda venga por este este especie de apertura en esta valla vamos ahora a prepararnos con nuestro molotov de napal imprescindible para acabar con un número altísimo de engendros cuando les veamos concretamente aglomerados apelatonados en esa apertura de esa valla vamos a de manera sigilosa aquí acercarnos a este emplazamiento donde están todos con que grados nos acercamos sigilosamente porque lo que queremos es que el napal haga su función y elimina los máximos freakers posibles fijaros ya nos han avistado y le tiramos el molotov ahora prácticamente progresivamente iremos viendo como la barra de la horda de vida vaya bajando lo que le habremos quitado veis ese bidón pues vamos a proceder ahora otra vez a preparar el molotov de napal aquí viene un freaker pero fijaros intento esquivar porque esta acción es básica porque aquí están todos acumulados el explosivo lo accionamos del bidón fijaros lo que baja la barra de la horda prácticamente a la mitad con esta serie de acciones en esta manera de preparar el combate ahora aquí vamos a forzar a que vengan todos por aquí para explosionar este depósito esta es la segunda fase y ahora vamos a hacer que los molotov de napal hagan su función cuando vengan todos los freakers a por nosotros porque fijaros lo que le hemos quitado ya de la horda un 50 por ciento hecho aquí vamos a aprovechar que todos están juntitos nada desperdigados fijaros aquí para explosionar con el napal claro que masacre y seguimos con nuestro molotov de napal y ahora vamos a refugiarnos aquí este es otro de los pequeños trucos que tengo aquí en este especie de apertura porque fijaros cuando una vez que accedemos se bloquea automáticamente la entrada no van a poder acceder y vamos a poder eliminarlos tranquilamente subiéndonos al tejado de de la vivienda en el primer piso aquí en la apertura de la ventana accedemos salimos y fijaros aquí van en ellos tranquilamente y nosotros vamos a poder rearmarnos de salud preparar nuestras armas nuestros molotov seguir con nuestros explosivos y eliminarnos tranquilamente ya hemos hecho prácticamente el 90% del trabajo la eliminación está prácticamente vamos a accionar el alarma del vehículo para que vengan los freakers y utilizar los molotov tranquilamente una vez que veamos que hay un número importante de de infectados juntos pues procedemos a tirar los cócteles molotov fijaros cómo va bajando la barra de salud de la horda prácticamente lo tenemos ya todo hecho no tiene ningún tipo ya de complicación esta horda ya hemos eliminado prácticamente toda aquí en esta vivienda podremos suministrarnos de objetos y munición así que sin ningún tipo de prisa ya sin con paciencia vamos a eliminarlos y fijaros aquí otra especie de truco que he conseguido yo aquí con nuestro bate de béisbol vamos a poder eliminar freakers tranquilamente comentaros a modo de curiosidad de información que antes si queréis de traen combate el surtiros bien de chatarra para restaurar el bate de béisbol porque fijaros aquí se van acercando y vamos a poder eliminarlos tranquilamente no nos hacen daño ninguno y nosotros le podemos ir quitando la vida a todos los freakers tranquilamente con el bate de béisbol ya la horda está prácticamente diezmada eliminada y ahora ya lo único que nos queda es los freakers rezagados eliminarlos tranquilamente con nuestra arma aquí yo no utilizo el arma porque no quiero alertar al resto aquí lo que abajo es del tejado con nuestro cuchillo que por cierto he adquirido la habilidad de doble daño con nuestra arma de mano con el cuchillo a la hora de apuñalar o sea que vamos a eliminar más rápidamente a los freakers con esta habilidad y lo que os digo aquí ya prácticamente tenemos a freakers rezagados y lo que haremos es eliminar los tranquilamente fijaros aquí hay unos cuantos ya pero la hora ya prácticamente está eliminada al completo ya tenemos todo prácticamente nos queda aquí un freaker suelto horda chemul eliminada ya hemos acabado prácticamente con todos vamos a eliminar el único que nos queda un rejazagado por aquí y ya os digo misión completada primera hora eliminada del juego muchas gracias por visualizar el contenido ya sabéis que en mi canal tenéis todo sobre days gone y cómo facilitar los las misiones trucos y tips consejos y análisis y nos vemos en el siguiente vídeo saludos de franzamora